Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Doña Clara Luz Martínez fue educadora con una carrera de 25 años, mujer trabajadora, aportó a la comunidad y con grandes historias por contar. Ella nació en Alajuela pero desde muy joven llegó al Valle del General. Los pocos maestros que existían en aquella época le abrieron la puerta a una función que desarrolló por dos décadas y media. Doña Luz, aquí no hay maestros y usted ya tiene un principio y está formando maestro. ¿Ah sí? Entonces yo no me esperé, me fui a la supervisión. Hablé con el supervisor, el supervisor me ofrece una escuela en el Ángeles Pejibás. Pero imagínese usted, si hace poco de eso, que para ir al Águila era en avioneta. ¿Ah sí? No había camino. Entonces yo le dije, no, ahí no. Yo quiero la escuela de mi pueblo. Y él me dice, como usted me está despidiendo, le voy a decir, eso es lo que a mí me sirve, eso es lo que yo le pido. Pero necesito terminar de estudiar. Y fue tan bueno, el supervisor se llamaba Rafael Belén. Un momento complicado en la vida y tener que cuidar a una niña de pocos meses le abrieron el chance de ser directora en un centro educativo. Para aliviarle un poquito su dolor, la nombro directora en la escuela. Para que esté con la chiquita. Como gran trabajadora también tuvo su aporte a la comunidad. Y con su experiencia tiene consejos valiosos para las mujeres y los jóvenes. Es tanto lo que uno tiene que decirle a las mujeres, a la juventud. Que como mujeres, seguir siendo como mujeres de empeño. Mujeres que dan, mujeres que trabajan, mujeres que se preocupan. No estancarnos en la casa. Ayudar. Y ayudar. Siempre mi lema es ayudar al que no puede. Porque por aquí hay mucha gente. Y yo creo que mi granito siempre ha llegado. Y los jóvenes, que no pierdan tanto el tiempo. El tiempo se va. La vida tiene dos aspectos que nunca se deben olvidar, dice doña Clara Luz. La vida es de aprender. De ayudar. Entonces, yo creo que esa forma de ser es lo que a mí me tiene consciente el 100%. El temor a la muerte no existe en esta gran señora. No, verás que a mí eso no me da bien. No. Pero tiene que ver mucho algo. Su manera de haber sido. Porque yo digo, como decían antes, el que no la dé, no la tenga. Doña Clara Luz Martínez es la invitada este lunes, 19 de marzo a las 5 de la tarde y el viernes 23 de marzo a las 8 de la noche. Tras las huellas de la historia por TV Sur, Canal 14. Tras las huellas de la noche.